Música Bueno Julio, se viene Farsantes acá en la producción de fotos Si, estamos en, ahora si ya no se jode más Ya viste, cuando viene esto, la cosa, bueno, esto se hace Bueno, estoy muy contento, estoy muy expectante También nervioso, viste, porque cuando uno encara un proyecto nuevo Que pide mucho, es muy exigido Por el formato, por el tema Y por las expectativas Igual que en un escenario Esto va a ocupar un lugar muy importante Es una apuesta importante Son libros importantes Es una historia importante Y tengo yo antecedentes importantes Digamos que hacen que me tenga que un poco liberar De la experiencia Tratarme Bien, de la experiencia del puntero Que me venga a limpiar un poco la pizarra Y entender que es una nueva cosa Y que vale la pena probar Y estoy muy entusiasmado con este formato Y muy encantado con el elenco ¿Cambia el proceso que se atira a diaria? Mirá, lo voy a ver En un punto dicen que sí Yo vi el plan Y bueno, por ahora el plan es Yo me acuerdo en el puntero Trabajamos todos los días Muchas horas A cambio, así Yo también estoy dispuesto A establecer un nuevo matrimonio Con nuevas circunstancias Y que tal vez me lleven a mí A entender una nueva manera de trabajar Y de negociar el trabajo Y de organizar mis tiempos Y de, en fin Y es parte de lo que Yo entiendo que es rico para mí Y posible que me dé mejor oficio Y un mejor entendimiento De mi trabajo Así que creo que Para mí Farsantes En muchos sentidos Es una enorme oportunidad Y estoy muy contento De estar acá En este punto En la dirección Va a haber un conocido tuyo Un amigo Que tenés que tratarme bien Del puntero Que es varón Y Bechara Que también lo conozco Y que también es una persona Que quiero y respeto mucho Así que el equipo Es el equipo Un equipo que conozco Y que yo me avengo A la experiencia Y estoy contento Y también libre De que realmente Sea una experiencia Y todo está dado Como para que Haya elementos Para que sea Una experiencia enriquecedora ¿Qué puedes adelantar De la historia De tu personaje? Ya mucho se sabe Es un abogado Está al frente De un bufete de abogados Donde están Arana Griselda Y Cuña Y Caseros Y tengo el gusto De trabajar con Heda Díaz Que va a ser un personaje Muy lindo De mi tía Es una persona Entrañable para mí Históricamente Y me gusta Trabajar con ella Bueno Mi personaje está casado Tiene un hijo Que es el hijo De Ricardo Darín En la vida real Eso me parece Que tiene su encanto Y tiene mi personaje Unos costados particulares De su vida privada De su vida privada Pero lo que Lo que se va a relatar También es que En el momento En el que este hombre Está Aparece un abogado Que es el que va a ser Vicuña Y que Va a pasar algo Inesperado En la vida De estos dos seres Y es parte De lo que va a ser La novela de amor Digamos Y a mi me parece Muy muy atractivo Una novela de amor Con estas circunstancias Con personajes masculinos Diferentes En generaciones Me parece que Es muy interesante De abordarlo De hacerlo De construirlo Y de De transitarlo Y de ver Que sucede Con los espectadores Y siempre es una apuesta De divertimento Y también es una apuesta De que algo diferente pase ¿No? Algo diferente En la mesa De lo que espero yo Que sean millones de personas De lo que espero yo De lo que espero yo